Pan para hoy, hambre para mañana. Familia del Dicho, bienvenidos. Nos encontramos con Michelle Durán. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, también muy emocionada el día de hoy. Tenemos un gran capítulo. Platícame tantito acerca de tu personaje. Ay, Atosina es una chica súper dulce que apoya mucho a su novio, Alec. Está muy contenta y orgullosa de él, pero ella también tiene sus sueños y sus propias metas. ¿Cuáles son sus sueños? Ella quiere ser enfermera y quiere salir adelante. Y así siento que es una chava que no se quiere desviar y pues Alec va como que un poco así y no le da como esa estabilidad que a lo mejor ella está buscando. ¿Alguna vez te ha pasado tener algo con una persona que pues no, no está yendo para el mismo lado? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo nos pasa. ¿Y cómo te das cuenta de esto? ¿Cómo le haces para redireccionar tu camino? Yo creo que hay que poner en una balanza qué es lo que más importa de la relación, si de verdad ves un futuro con esa persona o si lo único que estás haciendo es como, no sé, pasar el rato viendo qué va a suceder. No pasar el rato, sino no sabes a veces qué va a suceder. Uno puede planear y a la mera hora sale otra cosa. Claro. Así es. El plan perfecto no existe, ¿no? Pero hay formas de acercarnos a esta meta que queremos. Sí, así es. Mi querida Mitch, qué emoción tenerte en este capítulo. Yo los quiero invitar a todos ustedes a que no se pierdan este gran capítulo solo aquí en el café más famoso de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!